Muy bien, continuamos con enfoque informativo, ya está en nuestros estudios el director regional de salud, doctor Reinaldo Núñez Campos, quienes vamos a dar la cordial bienvenida. Doctor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Tito, a toda la población cajamarquina, muy buenas noches y un saludo fraterno de la dirección regional de salud y en esta oportunidad también aprovechar que estamos en vísperas de la celebración del Día Internacional de la Mujer, un saludo a todas las mujeres de Cajamarca, el Perú y el mundo y especialmente las trabajadoras del gobierno regional de Cajamarca. Muy bien, doctor, justamente es un día muy importante y lo que quisiéramos hablar es referente al trabajo que se viene realizando en atención a la mujer, en este caso a la madre. Bueno, se viene reportando datos de muertes maternas que imagino ustedes también están sintiendo estas pérdidas, estos temas que son muy delicados, doctor. Definitivamente, Tito, es un tema muy sensible y bastante preocupante para nosotros y para toda la región Cajamarca. Efectivamente, nosotros este año nuevamente estamos con cifras un poco alarmantes, digamos, pero lo más importante que puedo yo decir a la población cajamarquina es que estamos trabajando fuertemente para poder intervenir de manera oportuna y disminuir esta gran amenaza que tenemos de la mortalidad materna. Tenemos en este año ya una intervención con un plan totalmente diseñado para fortalecer todo nuestro sistema de salud regional. En ese sentido, el año pasado concluimos con el diseño de la red obstétrica neonatal. ¿Qué significa una red obstétrica neonatal? Es que nosotros identificamos dentro de todos nuestros establecimientos de salud a lo largo de toda nuestra región, cuáles son los establecimientos donde debemos tener la mayor capacidad resolutiva para tenerlo como contención de los otros niveles que puedan tener menores capacidades resolutivas. En este sentido, tenemos ya identificado y este año hemos comenzado con la implementación de estos establecimientos estratégicos para poder potenciarlo, tanto lo que es en equipos y también en personal para poder brindar la atención respectiva y dar el auxilio inmediato en caso de ser necesario. Entonces, estamos ya con la buena noticia que se implementaron 13 establecimientos con 13 ambulancias nuevas, 0 kilómetros a lo largo de nuestra región. Obviamente que quisiéramos nosotros contar con muchos más recursos para poder atender la gran brecha que tenemos a nivel regional, pero con los escasos recursos que nosotros contamos, estamos tratando de optimizarlo para hacerlo llegar a los lugares que más se necesitan. Sobre ese tema, este director, por ejemplo, el tema del equipamiento, de repente incluso de fortalecer con personal y la distribución de las ambulancias, ¿se han identificado las zonas de mayor riesgo, donde de repente hay mayores casos de emergencia que se tiene que atender? Bueno, definitivamente cuando hablamos de un sistema de referencia y contrarreferencia y una red obstétrica neonatal a nivel regional, es que se ha hecho el trabajo minucioso para poder identificar cada una de las características que tienen nuestros establecimientos de salud y también los lugares. Esto se va calificando en base a criterios que tienen que ver las distancias, los lugares de accesibilidad y el número de población que tenemos en cada uno de los lugares. Entonces hay lugares, zonas un poco más dispersas, un poco más difíciles de ingresar, entonces ahí nosotros tenemos que también contribuir con estos datos para poder pues dar esos resultados. Entonces nosotros por parte de salud tenemos, digamos, resuelto este tema, ya sabemos, hemos identificado y sabemos qué es lo que necesitamos en este momento. En algún momento cuando ingresamos hemos realizado y hemos levantado nuestro diagnóstico situacional, es la situación cómo encontramos nosotros a direza. Y ahora nosotros estamos trabajando muy fuertemente para llegar al lugar deseado, que sería disminuir la mortalidad materna que tenemos nuestras metas y no será muy significativamente que lo estamos cumpliendo hasta ahora, no hemos salido de este contexto. También Tito quisiera comentarte y decirte que el tema de salud no es netamente responsabilidad de salud, es un tema compartido y hay estudios totalmente demostrados en otros países que se ve que la intervención del sector salud en el mejor de los casos es hasta un 25%. Entonces, qué quiere decir esto, que nosotros por mejor que hagamos el trabajo y no articulamos con las instituciones, con las organizaciones y los actores vivos que existen en nuestras comunidades, no podemos llegar a mejores resultados. Entonces también en este sentido nosotros sabiendo que las determinantes de la salud juegan un papel muy importante acá, estamos articulando para que este 75% también juegue su papel importante y en este sentido hemos articulado este año, estamos trabajando ya en varios lugares con las comunidades a través de las rondas campesinas, de las juntas comunales para que nos ayuden en la vigilancia comunal. De esta manera nosotros vigilar que nuestras madres, nuestros niños y todas las personas estén atendidas como deberían ser. Y también a nivel de gobierno regional hemos logrado articular ya con lo que es la Dirección Regional de Educación con Agricultura y Vivienda para tratar de intervenir de manera conjunta y muestra de eso en el actual año, ya se aperturó el año escolar en el cual se ha incluido en la currícula normal de los estudiantes temas de prevención para la mortalidad materna, temas de prevención para el control de la natalidad y también para identificar los riesgos, los signos de alarma para poder ser pues inmediatamente atendidos. Definitivamente si se hace un trabajo integral donde participen la mayoría de actores, vamos a reducir los casos de emergencia, en este caso del tema de mortalidad materna, pero también en otros casos que pueda sufrir nuestra población. Doctor, vamos a ir a una pausa comercial y retornamos con esta entrevista que me parece importante para conocer a la población. Doctor, manifestaba del trabajo que se viene realizando, ¿no?, para fortalecer los establecimientos de salud y acercar la salud a la población, pero a pesar de ello todavía se datan de algunos fallecimientos, ¿no?, creo que son algo de cinco. ¿En qué circunstancias se ha presentado, por favor, si nos puede explicar? Bueno, nosotros conocemos todo lo que es el tema sanitario público, en este sentido las muertes se van a seguir dando, lo que nosotros estamos tratando de controlar y que a futuro se reduzca a lo máximo. En los mejores países del mundo donde han desarrollado ya temas netamente enfocados a erradicar problemas sanitarios, aún así cuentan con muertes maternas. O sea, no hay un país que no tenga una muerte materna. Las muertes maternas se dan a nivel mundial. Pero habrá que reducirlo, ¿no? Lo que sí nosotros tenemos que reducirlo y llegar a cumplir con todas nuestras metas. Y en ese sentido, pues, estamos trabajando en el fortalecimiento de los establecimientos de la red obstétrica ya identificada y para eso también se han identificado 53 establecimientos que se están trabajando con el nivel central para dotarlo en todos los aspectos. Lo que es el tema de equipamiento, lo que es el tema de la infraestructura y también el tema del recurso humano, que esa es la preocupación mayor que tenemos en Cajamarca, porque Cajamarca tiene la mayor brecha de recursos humanos en lo que corresponde a la atención de la madre. Tenemos un gran déficit de médicos, que superamos a mil médicos que nos falta para llegar a un nivel mínimo adecuado para poder atender. Doctor, mil médicos solamente para atender casos de maternidad o de manera general. Nosotros tenemos un sistema de atención integral, entonces, donde nosotros contamos con los médicos, obviamente que tiene que hacer la atención integral y de esta manera el paquete mayor es lo que es niño y madre. Entonces, para atender el tema sanitario regional, tenemos una brecha de más de mil médicos que tenemos que suplir. Y sobre todo también en los lugares de los hospitales, en nuestro mismo hospital regional de Cajamarca, tenemos déficit de profesionales especialistas como son gínecos obstetricias. Entonces, tenemos ahora el compromiso de cubrir esa brecha en el hospital, de cubrir para tener cubierta la atención las 24 horas del día y todos los días. Entonces, para esto también ya se está trabajando para poder, a menos en nuestro hospital regional de Cajamarca, tener el lugar donde podamos acudir con todas nuestras emergencias. Y a nivel de obstetricias también tenemos una brecha que superan a las 200 obstetricias a nivel regional. También profesionales odontólogos que tienen que ver con el control del paquete integral de la madre, nos está faltando en cerca de 1.400 profesionales para hacer los controles tanto en niño y madre. Entonces, haciendo nosotros un consolidado de esta información de la falta de los profesionales de la salud para atender este paquete, llegamos a una brecha presupuestal de cerca de 40 millones de soles, los cuales han sido programados y también sustentados ante el nivel central, identificando cuál es nuestra deficiencia en la región Cajamarca. Doctor, todo esto está sustentado ya hacia el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, de esta brecha social que es económica, pero también humana, en el tema de profesionales, y que tiene que ser atendido, porque el tema de la salud es un derecho, como también el tema de la educación. Definitivamente, Tito. Toda esta documentación, como les decía en unos momentos, de que ya está identificado, nosotros sabemos realmente lo que necesitamos en nuestra región Cajamarca, ha sido solicitado, tramitado al nivel central, pero lamentablemente no tenemos respuesta. No hay respuesta. No hay respuesta. Se nos está atendiendo, pero con migajas, digamos. Y podemos visualizar en este año, en nuestro presupuesto inicial de apertura, que tenemos una gran disminución en lo que es el programa estratégico en mortalidad materno, del cual se nos ha disminuido en todas las unidades ejecutoras. Entonces, esperamos que con todos estos documentos que estamos presentando a nivel central, se nos logre incluir en la demanda adicional, atendiendo a la brecha que tenemos tan amplia en nuestra región Cajamarca. ¿Cuál es el sustento del gobierno central que haya disminuido el presupuesto, considerando que la brecha es alta en Cajamarca? Bueno, definitivamente, es un tema bastante preocupante y también una inquietud de nosotros que no sabemos, no podemos tener una explicación concreta. El tema es que hay que transferir el presupuesto y nada más. Definitivamente. Nos hacen realizar una programación presupuestal durante seis, ocho meses, la cual pasa por muchos filtros, y luego que nosotros arrojamos una cifra, por decirle para Cajamarca, nosotros hemos programado para el 2013 cerca de 350 millones para atender nuestras necesidades básicas. A nivel regional. A nivel regional. ¿Y cuánto se nos atiende hasta el momento? Son 160 millones, menos de la mitad de lo que se lo ha programado. Entonces, tenemos ya la experiencia de que el presupuesto público en el Perú se distribuye teniendo en cuenta la parte histórica. Entonces, se hace toda la documentación, toda la programación, solamente por una formalidad, pero no se hace para atender la real necesidad que nosotros tenemos. Ya tenemos también varios problemas adicionales sumados a estos temas, digamos, de presupuesto. Es la deuda social, que muchos de nuestros trabajadores en este momento, y tienen toda la razón de tener mucha preocupación y están desmotivados, porque su deuda social no se le ha sido cancelada. Y algo muy raro, digamos, que ha sucedido en Cajamarca, que se nos asignan un presupuesto ínfimo, y aún más todavía, un detalle más, que se les da a las unidades ejecutoras del norte, a Jaén, Cutervo, Chota, y a Cajamarca no se nos da ese presupuesto. Entonces, acá vemos también que hay intenciones de querer hacer quedar mal la gestión del gobierno regional. ¿Hay una venganza política? Se evidencian los hechos, se evidencian los hechos, porque qué casualidad que a Cajamarca no se le dé el presupuesto para la 037, que no se considere el presupuesto de la 118, que no se considere el presupuesto para las AETAS, que no se considere el presupuesto completo para las guardias. Entonces, esa es una clara respuesta de que nos están dando agonía al gobierno regional de Cajamarca para quedar mal con los trabajadores. Pero en realidad, el gobierno regional no tiene nada que ver acá. No se perjudica con todos estos problemas que se nos causa a nivel central. Es la población la que más necesita, la que sufre, la que está esperando de nosotros algo más. Entonces, es un tema muy sentido. Y hay una clara visión, digamos, de querer fastidiar, porque hay una asignación presupuestal a otros sectores que están manejados directamente del nivel central, como ahora han formado una serie de programas, pero que no están claros sus objetivos. Entonces, y nosotros tenemos instituciones formalmente constituidas, donde los trabajadores podrían dar mucho más para atender los temas sanitarios, pero no tenemos esa respuesta del nivel central. Doctor, el tema, de verdad que hemos tocado un tema muy sensible, pero también muy importante que se tiene que atender. En el caso de los presupuestos, el tema de ir colocando más médicos en los establecimientos de salud y profesional en general. ¿Qué podemos exigir en todo caso también a un médico que está desmotivado en el tema del sueldo, no le cumple sus derechos que en algún momento lo conquistaron? Pues definitivamente también pasa por un tema de motivar al médico, ¿no? para que de alguna forma también preste un buen servicio hacia el paciente, hacia la población. En ese sentido, estamos trabajando nosotros. No podemos excusarnos de que en los temas centrales nos dé pie para nosotros justificar todo lo malo que esté. Estamos trabajando en este momento para generar una política de incentivos laborales diferenciados, ¿no? Donde que ya el año pasado lo pusimos en práctica, incrementar los sueldos de las personas contratadas de una forma diferencial, partiendo de la zona urbana hacia la zona rural y extrema rural. En ese sentido, tenemos ya zonas donde que antes no se coberturaba, no llegaba a trabajar un profesional, ya están trabajando por los sueldos que nosotros lo hemos incorporado con mejores remuneraciones y además también buscando aliados como son los alcaldes, las municipalidades, donde que nosotros pagamos una parte al profesional y la municipalidad paga una parte más. Entonces también es una forma de estimular. Y otra forma, no solamente la estimulación de la parte de la pecunaria económica, sino también las capacitaciones. En ese sentido, estamos ya con nuestro Hospital Regional de Cajamarca, que certificó el año pasado como centro de desarrollo de competencias, se están llevando las capacitaciones, pero no nos quedamos tranquilos que solamente se logró dar la certificación, sino estamos evaluando cómo se van desarrollando estas actividades para ver si realmente van a solucionar nuestra problemática. Y en este momento nosotros hemos podido observar de que en nuestra segunda promoción hay una serie de dificultades en la capacitación, para lo cual ya hemos identificado todas esas observaciones y estamos ahora levantando, tanto por la parte de crear la capacitación los profesionales del hospital, como los capacitados que vienen los de diferentes establecimientos de salud. Correcto, doctor. Para culminar, el año pasado, en este tiempo, en este mes, vivíamos una crisis, en Jaén y Sainacio, preferentemente por el tema del dengue. Este año, ¿cómo vamos? No tenemos tanta esa alarma como lo tuvimos el año pasado. Seguramente tiene esa respuesta de algún trabajo. Sí, Tito, el año pasado a estas alturas estuvimos fuertemente golpeados por el brote del dengue y también fuimos maltratados por el nivel central que no pudo atendernos, ni en lo mínimo, indispensable de darnos un documento con la generación del decreto de emergencia para toda esta zona que estuvimos con mucho riesgo. Y hemos podido observar que nosotros llegamos a tener cerca de 4 mil casos y solamente fallecieron 3 personas. Y lo que no ocurrió en Pucallpa, en Ucayali, este año, con cerca de 1.500 casos, superaron la docena de fallecidos. Esto nos ha motivado a nosotros para tener un trabajo continuo, sostenido, que no hemos bajado la guardia de ese momento. Y hasta ahora, en este sentido, tengo que reconocer el esfuerzo de todos los trabajadores en la parte endémica de dengue, en cuales no han bajado la guardia y están siguiendo fielmente nuestros compromisos para poder tener controlado la situación del dengue. Estamos teniendo casos, pero no nos alarman porque están siendo controlados. Y esto tampoco nos da licencia como para decir ya estamos libres del riesgo. No, el trabajo tiene que ser continuo y sostenido. Todos los temas sanitarios que contamos en nuestra región necesitan de una sostenibilidad. Y para eso nosotros tenemos que estar permanentemente vigilando, evaluando, monitoreando, para que no bajemos en estos resultados que se han obtenido y que realmente es un tema que sí podemos decir con mucho orgullo que se ha controlado gracias a la presencia de nuestros trabajadores. Gracias, doctor. Muy amable. Muchísimas gracias y nuevamente un saludo a todas las mujeres de nuestra región Cajamarca. Correcto. Gracias a Dios. Entonces, hay un trabajo sostenible y en Jaín San Ignacio ya no reportamos muertes por casos de dengue, como el año pasado estuvimos publicando estas notas. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos con más información acá en Enfoque Informativo.